La cita bíblica a memorizar para la semana del 14 al 20 de noviembre es Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, Filipenses 4.8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, Filipenses 4.8. Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.